Música Música Pues ya estamos de vuelta, esto ha sido nada, 15 días, casi no nos ha dado tiempo ni a dormir para volver aquí Estamos en el Rally Villa de Llanes, uno de los rallies más bonitos y uno de los rallies que más nos gustan Aquí en Asturias otra vez, el segundo rally en Asturias, nuestro set de Rallysnet Televisión como siempre por el que van a pasar nuestros invitados y vamos a hacer unos reportajes muy chulos Y hoy nada, poca historia, el Shakedown y la ceremonia de salida del rally, que el rally empieza mañana, ¿no Juan? Sí, la verdad que este, como en las últimas ediciones, es un rally de los intensos, de los de una jornada Si te parece echamos un vistazo a lo que va a ser el recorrido de mañana Vamos, vamos Recorrido que como decíamos es de una sola etapa, van a ser 10 tramos y más de 157 kilómetros cronometrados Por la mañana los participantes van a recorrer las especiales de, en dos ocasiones, las especiales de La Tornería Los Carriles, que es el nuevo tramo de esta edición Y Carmen Torre, hay que recordar que La Tornería, su segunda pasada va a ser el TC Plus Esos puntos importantísimos también en la lucha por el campeonato Aunque lo vamos a ver hoy, a ver qué va a pasar, cómo va a ser el desenlace de esta temporada en el campeonato de España de Rally de Asfalto A ver qué nos cuentan tanto Cristian García como Iván Ares Y por la tarde, dos especiales a doble pasada, Nueva Labra y Riu Cabra Estamos aquí en nuestro set de Rallys.net Televisión Y hemos traído a un invitado muy especial, a Cristian García, piloto de RMC Cristian, esta temporada no está siendo muy fácil para ti, habéis tenido varios problemas Haznos así un poco un resumen rápido hasta ahora Bueno, sí que no ha sido muy fácil, ¿no? Empezó bien en Córdoba, ganando el primer Rally del año Luego la primera parte de la temporada, menos el tema de Ferrol, todo iba bien Y bueno, en verano pues dije, pues ahora Borrón y Cuenta Nueva, llegó el Princesa, también nos salimos Y ya, pues bueno, ya las opciones son casi casi mínimas Si el equipo quiere, pues seguiremos corriendo el campeonato Si no, pues lo dejaremos ya a partir de Llanes Pero bueno, no ha salido el año como esperábamos Sí, porque este Rally ya como que se ha precipitado todo un poco Que ya lo ibais a dejar, pero en realidad todavía tenéis posibilidades de ser campeones de España otra vez Sí, son pocas, pero sí que puede pasar El tema de no dejarlo ya era el Rally Cataluña Que teníamos que coger ritmo después de todo el parón de verano Pues en Princesa teníamos que hacerlo bien Coger ritmo, no lo hicimos, pues bueno, tocaba venir aquí y hacerlo Entonces esa ha sido la historia de venir a este Rally También has tenido un cambio importante este año Que ha sido el cambio de copiloto Has dejado de ir con Rebeca para pasar a Pablo Marcos Que también es un copiloto muy experimentado ¿Qué tal está siendo esta transición? Bien, la verdad que bien, nos vamos acoplando cada día mejor Luego pues bueno, como hemos tenido la suerte que nos han coincidido muchos Rallys ahora en muy poco tiempo Pues hemos cogido más relación también nosotros Y ya cada uno pues vamos sabiendo un poco lo que necesitamos Y la verdad que bien, ahora yo creo que este Rally intentará hacer todos los kilómetros Para también acoplarnos nosotros dos Y que salga un buen Rally Cataluña Y hablando un poco de cara a futuro, ya que está todo un poco incierto ¿Nos puedes decir algo si tenéis algo pensado de cara al año que viene o algo diferente de lo que estáis ahora? Sí, bueno, está trabajando el equipo para salir fuera de España, ¿no? Intentar hacer un europeo o algo del mundial Que es lo que nos gustaría, a mí también me gustaría mucho Porque bueno, creo que ya hicimos en el campeonato de España todo lo que teníamos que hacer Ya ganamos, pues ya está Y nada, eso ya pues se queda en parte de Roberto Que es el que va a menear el tema y el que lo está haciendo él Pues muchas gracias Cristian, que tengas mucha suerte Y esperamos seguir viéndote el resto de la temporada Vale, muchas gracias Seguimos con nuestra tanda de entrevistas Ahora tenemos aquí a la otra cara del campeonato de España Iván Ares, Iván, ya hemos pasado la primera mitad del campeonato de España Haznos un pequeño resumen de cómo ha sido para ti este campeonato hasta ahora Bueno, pues la verdad que fue una media mitad de temporada Con muchos altibajos, pero siempre mejorando, rally a rally Estamos con un coche, con el Hyundai i20 R5 Que es un coche muy nuevo, apenas Hyundai ha hecho tres O sea que nos toca un poco desarrollar a nosotros Y bueno, cada rally hemos hecho mejoras Cada rally un pasito más adelante Y ha hecho que estemos ahora mitad de año líderes del campeonato Y con los abandonos de Cristian Se te ha puesto a ti un poquito más de cara, ¿no? Pero todavía no está todo decidido No, no, aún quedan cuatro rallies muy importantes Que pueden pasar cualquier cosa Verías mecánicas, salidas de pista Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero sí que las salidas, dos salidas seguidas de Cristian Pusieron las cosas mucho más fáciles Y ahora pues toca un poco ya ir pensando en acabar rallies Y sumando puntos Y no salir a por todas en cada uno de los rallies Que era lo que iba a tocar ¿Y cómo es para ti que eres un piloto que siempre se ha gastado su dinero Y que se ha metido en estos embolados de siempre Con sus coches, sus mecánicos Traes a tu gente de siempre ¿Cómo es trabajar un poco de cara a una marca? O sea, ¿os cuesta trabajo? ¿O tenéis que responsabilizar a alguien de las cosas? ¿Cómo funciona esto? No, bueno, la verdad que lo llevamos Creo que bastante bien, ¿no? En la medida de lo posible Nosotros intentamos dar la mejor imagen posible a la marca Hyundai Ellos están muy contentos de cómo estamos haciendo las cosas En cuanto a lo que se respeta al coche y demás Pues yo creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Tenemos un coche competitivo Un coche que no ha dado ningún problema hasta ahora Y bueno, por el resto, pues poco a poco aprendiendo, ¿no? Siempre estuvimos acostumbrados a llevar nuestro equipo Y sin las directrices de ningún tipo Y todo un poco a nuestra bola Y ahora, pues un poco dentro de la estructura de Hyundai Pues intentamos aprender y hacer las cosas en conjunto ¿Y tiene continuidad este proyecto en el futuro del Campeonato de España? ¿O todavía es muy pronto? Yo creo que sí No nos hemos sentado en hablar del año que viene Pero bueno, sí que ellos nos han transmitido Que están muy contentos de cómo estamos haciendo las cosas De cómo está yendo el Campeonato Y bueno, yo creo que la idea de ellos es seguir, ¿no? Pero ahora, después de este rally Nos sentaremos e intentaremos mirar Qué se va a hacer, ¿no? Si seguimos otro año más O cada uno sigue su camino Pues muchas gracias, Iván Y que tengas mucha suerte en este rally Y el resto del Campeonato Gracias Bueno, y qué mejor que en este día pre-rally O al menos pre-tramos cronometrados Que echemos un vistazo atrás A este rally Villa de Llanes Y recordemos algunas ediciones pasadas en esta sección El Rincón de la Chalga Que por lo que hemos podido ver Os está empezando a gustar bastante Luis, lo que estábamos hablando, ¿no? Esto del tema revival Parece que le gusta a la gente Está clarísimo Efectivamente, Juan Carlos La gente está descubriendo Ha empezado a descubrir Historias, aventuras De otra época Que para, sobre todo, las nuevas generaciones Son impensables Y hoy también seguramente les vamos a sorprender Pues no vamos a perder mucho tiempo Vamos a entrar en materia ¿Qué nos traes hoy? Del rally Villa de Llanes Bueno, del Llanes En la primera edición que grabé Fue en el 85 Que vino Bruno Sabi Con el Turbo 16 Aquí el Peugeot mundialista Pero hemos decidido coger 1995 Y 1999 En la edición de 1995 De alguna manera Se produjo un fenómeno Que hasta ahora creemos Que es la única vez Que nos ha pasado Y es que El primer y el segundo coche En la clasificación final de la carrera Han invertido al término del rally El mismo tiempo En horas, minutos y segundos Primero Oriol Gómez Segundo Chuspuras Tiempo de los dos Dos horas 22 minutos 50 segundos ¿Quién lo diría? Uno puede pensar A lo mejor en circuitos Pero bueno, la cosa siempre está más ovalada Siempre se puede terminar Voy a llegar casi casi al segundo Muy empatados Voy a llegar casi de fotofinix a la meta Pero en un rally Con las condiciones tan cambiantes Que hay entre participantes La situación de los tramos El estado de los neumáticos El de los coches Y que se llegue a empatar al segundo Pues efectivamente Ahí quedó todo Entre el Renault y el Citroën Y cuando terminó el rally La victoria se le adjudicó A Oriol Gómez Marco Porque Copilotado por Marc Martí Que luego en la edición del 99 Ya era el copiloto Precisamente de Chuspuras Oriol Gómez Marco Fue el vencedor de esa edición Del año 1995 Porque en el primer tramo De la carrera Había sido Había hecho el scratch Mejor tiempo que puras Menudo ambiente Cuánta gente había en los tramos Cómo se disfrutaba Di también que Bueno, quizá el tema de la seguridad En aquel momento A la hora de colocación del público Pues también era un poco Digamos que En los estándares actuales Quizá No entraría dentro del ortodoxo Era totalmente distinto Por ejemplo La llegada al cruce de Libardón Era impresionante Porque era una horquilla Embajada Con una frenada fortísima Y además Bueno, pues ahí Recuerdo que el número 54 Un Hyundai Pony De la Copa Se hizo un todo tieso Que decía Luis Climen Un rezo Y afortunadamente Empezó a caer gente Pa, 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 pa Pegó contra las vallas De entonces Caja de Asturias Pero no pasó nada No hubo ni un rasguño Pero el susto fue Morrocotudo La gente No se imaginaba Los de ahora No se pueden imaginar Que nos colocásemos Me meto como aficionado De aquella manera Algo más de esa edición Pues Era una época Genial Porque Estaban Todas las marcas implicadas Había cuatro marcas Involucradas Más todos los gordos Con los equipos oficiales Pero esa lucha franticida Aparte del buen ambiente Que se vivía En aquellos años Esa lucha franticida Que mantenían los pilotos En el momento de correr Pues Daba lugar también A No hablemos De entrenos ilegales Sino a que tú Llevas una centralita Mejor que la mía Si tu coche tiene Algún suplemento adicional Que no tiene el mío Y entonces En aquella edición Del Janes 1995 Recuerdo Que por decisión De la marca Con Pedro Cascales Al frente Del desafío Peullot Se decidió Al término del rally Que los cinco primeros Clasificados En el desafío Peullot Tuvieran que Pasar con sus coches Por una nueva verificación A echar un vistacillo Para ver que había Para que se supiese Que era una copa limpia Que había deportividad Y que no había trampas Vale Hacemos el salto de años Vamos a la edición También del 99 ¿Por qué también Nos has traído Esa edición Del rally Villa de Janes? En el 99 Porque hoy Se cumplen En esta edición 41 Se cumplen 18 años Desde la presentación Por parte Del desaparecido Jesús Manuel Peña Ibáñez El presidente fundador Un poco como lo queráis llamar De la escudería Villa de Janes Jesús Peña Nos presentó En el puerto llanisco A Pipo ¿Que quién es Pipo? Pipo era En aquel momento La mascota del rally Hoy Hoy Pipo cumple 18 años Ya es mayor de edad Ya podría hasta votar Y todo Ya podría hasta votar Es mayor de edad Yo creo que una cosa Muy importante Es presentar a Pipo Pipo es Para mí Que llevo muchos años En esto Es una cosa Sumamente importante Porque es la fusión De dos cosas Que hay en Janes Que una es El traje típico Porruano El traje típico Llanisco Y otra El traje típico De piloto Bueno ya lo veis Era una mascota Cuando ven No es curioso ¿No? No fue genial Que Que Se les ocurriese A unar Lo que era La parte deportiva Con Con Tratar de llevar A buen fin Esa idea De que Janes Siendo una población Pequeñita Un pueblo Costero Era capaz De tener Un rally Puntuable Para el campeonato De España Y 41 años Cumplen hoy 41 años Que se dice pronto En lo deportivo Así que también Fue la época De los kit car De los maxi kit car Sin duda también Rally Espectacular Chuspuras Vencía Volvía a vencer Porque ganó Unas cuantas veces En Janes Chuspuras ganaba Con Con Usara Espectacular Manel Muniente Era el piloto oficial De Peugeot Dentro de la estructura De BMR De Borja Muratal Racing Pero El canario Luis Monzón Como te decía El otro día Luis Felipe Monzón Artiles Es que Acompañado por José Carlos De Nid El segundo es Hoffman Que es mucho más difícil Es complicado Pero bueno Te acuerdas de ellos Sí Trataban de imponer A cuanto todavía Se podía llevar Marcas Barcas tabaqueras Haciendo publicidad Pues con fortuna Monzón Monzón Se superaba A Manuel Muniente Que se había salido Ahí en un cruce Incluso declaraciones Que vamos a escuchar Pues eso La de los tres primeros Clasificados Que es lo que decían Al terminar aquella edición Del año 99 Relajado nada Yo creo que en las carreras No se puede correr relajado Porque entonces Es muy posible Que se puedan cometer errores Pero también es cierto Que el Vía de Janes Pues es un rally Que conozco muy bien Que he corrido Muchas ocasiones Le he ganado También varias Y bueno Yo creo que me he podido Pues separar un poquito De mis rivales De Luis Monzón Y de Manuel Muniente Esta mañana En el agua Bueno pues La carrera no estuvo fácil En un primer momento Las condiciones climatológicas Eran bastante difíciles Y necesitamos de pasar Una primera vez Para comprobar Que las notas Iban bien Y que el suelo Tenía un grip Idóneo para correr Hemos tenido Hemos tenido una salida Una pequeña salida En un cruce El rally ha empezado Bastante deslizante Ha empezado a llover Bueno Yo he tenido un error En un cruce Y me he pasado de frenada Hemos perdido bastante tiempo Porque después El coche no nos ha arrancado Y el resto Ha ido Ha ido muy bien Bueno Que imágenes Que recuerdos Esas épocas Tan espectaculares Las de los Maxi Kitkar ¿Verdad Luis? Esas fueron épocas Que quedan atrás Para muchos para el recuerdo La imagen Ahora tenemos los R5 Pero bueno Aquellos coches también Eran ciertamente espectaculares La imagen La imagen lo dice todo Eran espectaculares Pero no te olvides Juan Carlos Del sonido La gente de aquella época Dice Kitkar Sonido celestial Bueno pues otra lección De historia de los Rallys De Don Luis Ribaya De la Chalga Pro Luis por cierto Te emplazamos ya Porque esto ya Esto ya está cogiendo ya Digamos carrerilla Hace que te emplazamos Para el Rally Santander Te veremos allí Supongo que nos traerás Algún Aún curiosidad Algún secreto De aquellas épocas Santander Hay muchísimas cosas Y si me gustaría Si os parece bien Para finalizar por ejemplo El huequecito de hoy Lo que tú nos digas Pues como era época Era época de amuletos Era época de mascotas Como Pipo El que nos presentó Jesús Peña Hay un piloto Que es muy amigo de todos Que se llama Joan Binyes Davat Lo conocemos por aquí Creo Joan Binyes Corría con Con un Saxo Kitkar Copilotado por Xavi Lorza Llevaban una mascota En el coche En lo que se llamaba Las barras anti-huelco Sujeto Con unas bridas Joan Binyes Llevaba a su mascota Que corría tanto Como él y Xavi Lorza Porque iba dentro del paquete Es ni más ni menos No nos despistas Con la imagen de esa mascota Terminamos Luis Nos vemos en el Radio Santander Santander infinitamente Allá vamos Bueno esto ha sido todo por hoy Ha sido un poco light Pero mañana tenemos El día fuerte Y el día potente ¿Verdad? Si Maca Hemos echado Vistas atrás A Rally Villa de Llanes Hemos conocido Algunas ediciones anteriores De esta prueba Hemos hablado Con los dos pilotos Más importantes Esta temporada En el Campeonato de España De Rally de Asfalto En cualquier caso Como decías La carrera Realmente Empieza mañana Ya os lo recordamos Una sola etapa 10 tramos Casi 158 kilómetros Granometrados Mañana empieza lo bueno Vamos a descansar Porque mañana va a ser Largo y complicado Para todos Un saludo a todos Nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!